Hoy las enturas de chía, la patrulla se pierde en la nieve. Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en los próximos vídeos. Hola chicos. Hola. Hoy vamos a casa de Everest a merendar. Muy bien. Nos ha invitado, ¿qué os parece? Bien. Lo que pasa que el camino es un poco peligroso, pero... ¿Se lo merece por una merienda, que sí? Sí. Pues vamos. Está empezando a nevar, ¿veis? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante o volvemos a casa? A casa. ¿A casa? Pero yo no quiero irme a casa. Quiero ver la merienda y quiero zamparme esa merienda tan rica que nos ha preparado Everest. Yo opto por la merienda. Seguimos adelante. Somos la mini patrulla canina. Somos muy valientes. Podemos con todo. Chicos. Está nevando mucho. Pero frío. Falta mucho. Estamos cansados. Chicos. Hace frío. Uy, qué tos tienes, Rocky. Bueno, esperad un momento. Por aquí hay que tener cuidado porque me han dicho que hay placas de hielo. Hay que ir uno justo detrás del otro, ¿eh? Y poco a poco. Esto resbala mucho. Y fíjate la que está cayendo. Fijaos cómo vamos. ¿Qué ha sido eso? Oh, fijaos. Fijaos qué ha pasado. Ha desaparecido Zuma. Y también Skye. ¿Qué ha pasado? Han desaparecido. Creo que se han caído por este agujero. Chicos, nos hemos caído en una cueva. Hace mucho frío. ¿Qué ha pasado? Uy, ¿qué ha sido eso? Qué miedo, Zuma. Si oye un ruido, ha venido de allí. Parece que hay alguien. ¡Qué susto! ¿Quién eres tú? Un Minion. Soy un Minion. Hace mucho tiempo que caí aquí y no he podido salir. No te preocupes. Nos salvarán. Igual que a este de aquí. ¡Hola! ¡Qué miedo! Chicos, chicos, ¿estáis bien? Sí, estamos bien. Gracias, Chase. Tenemos que seguir adelante. No hay otra alternativa. Tenemos que llegar a casa de Everest para que nos ayude. ¡Adelante, chicos! ¡Sí! Está oscureciendo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Es Ravel! ¡Fijaos! ¿Qué le ha pasado? Chicos, marchaos. Dejadme. Fijaos, me he quedado atrapado. No puedo moverme. No te preocupes, Ravel. ¡Rocky! Tú quédate aquí con él. Le tienes que cuidar. Nosotros, Marshall y yo, se queremos adelante hasta casa de Everest. Pero tú, tranquilízate. Volveremos al rescate. Nos vemos pronto. No tardéis, por favor. ¡Ánimo, Marshall! No te separes. Creo que ya veo la casa de Everest. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? ¿Y los demás? ¿Cómo es que no han venido? Everest, se han quedado por el camino. Bueno, hemos venido corriendo para pedirte ayuda. Llamaremos al resto de la patrulla para que nos ayude. ¡Hola, Chase! Soy Everest. Te necesitamos. Ya estoy preparada. ¡Vamos! ¡Hola, chicos! Ya estamos aquí. ¡Qué bien, Everest, que has venido! ¡Qué suerte! ¡Fíjate cómo está! ¡Pobre Ravel! ¿Lo puedes sacar de aquí? Lo cortaremos con mi súper herramienta. ¡Adelante! ¡Qué chulo! ¡Bien! ¡Solo falta otro! ¡No te muevas, Ravel! ¡No quiero cortarte! ¡Bien! ¡Ya está, Ravel! ¡Muchas gracias, Everest! Por cierto, ¿has traído galletitas? ¡No hay tiempo, chicos! ¡Vamos, en marcha! ¡Chase ya nos estará esperando! ¡Hola, Chase! ¿Cómo está la situación? La verdad es que no está muy bien. He mirado y es un agujero muy profundo. No sé si con las herramientas que hemos traído va a ser suficiente. Bueno, hay que intentarlo. ¡Vamos! ¡Chicos! ¿Nos oís? ¡Sí, estamos aquí! ¡Cuidado! ¡Vamos a tirar un cable! ¡Allá va! ¡Sí! ¡Estamos aquí abajo! ¡Tira, tira! ¡Bien! ¡Subidme! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Ahora hay que ir a por Zuma! ¡Ahora yo, chicos! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Me estaba empezando a quedar congelado! ¡Oh, pero todavía hay alguien más a quien hay que subir! ¡Gracias! Creo que ya podemos ir a merendar a casa, ¿no? ¡Nos lo hemos ganado! ¡Sí! Mirad, chicos, os prepararé unas riquísimas hamburguesas caseras. ¡Están de rechupete! ¡Everest! ¡También habrá galletitas! ¡Claro que sí, Raben! ¡No te preocupes! ¡También habrá galletitas! ¡De acuerdo! Si te gusta el vídeo, dale un me gusta muy grande, compártelo con tus amigos y sobre todo, suscríbete al canal. ¡Es gratis! ¡Hola, chicos! Nos lo estamos pasando pipa con los dinos, sobre todo con los pequeñitos. Estamos jugando un montón de cosas. ¡Uy! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Honda! ¡Es un mamut! ¡Un mamut pequeñito! Entonces, eso quiere decir que por aquí también está su madre. ¡Hola! ¡Este chica es grande! ¡Chica es grande! Que se parecen mucho a los elefantes. Pero no son elefantes. ¡Son mamuts! ¡Fijaos, chicos, qué grande! ¡Mirad qué colmillos tiene más grandes! Voy a intentar subirme, a ver si no me caigo. ¡Un, dos, tres! ¡Hola, mamut! ¿Y todo es tan grande? Sí, aquí todo es muy grande. Hemos encontrado unas flores enormes. Es que aquí todo es gigante. ¡Mirad! El lino va a oler las flores. ¿Qué le pasa al lino? ¡Ay! Me parece que le ha picado una abeja. ¡Pobrecito! En todo el hocico. ¿Y ahora qué hacemos? Por el camino habíamos visto un pequeño charquito de agua. Podríamos ir hasta allí y que el pobre se remojara el hocico. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Venga, lino! ¡Mete ya en el agua! ¡Pobrecito! ¡Mira cómo mete el hocico! ¡Ay, qué alivio! ¡Eh, pobrete! ¡Uy! ¿Se quiere tirar? ¡Chicos! ¡Que se tira! ¡Hola! ¡Qué divertido! ¡Me quiero meter! ¡Ay, qué chulo! ¡Me voy a meter! ¡Se está muy fresquito! ¿No os queréis meter? Yo no me atrevo. ¡Oh, oh! ¡Mira quién también se quiere meter! ¡Ya no vamos a caber! ¿Dónde vas? ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Hola! ¡Mirad! El Triceratops ya se quiere salir. Pues le vamos a tener que empujar por el culete porque este solo no sale. ¡Venga, fuerte! ¡Empújale el culo! ¡Venga, un, dos, tres! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ya ha sido ese ruido! ¡Chicos! Los dinos están inquietos. Yo creo que me iría de aquí. Igual algo se acerca. ¡Corre! ¡Que vienen los dinos malos! ¡Ya está aquí otra vez el T-Rex! ¡Oye! ¡Es un pesado! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Viene con su mamá! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ha cogido a Chase y ahora que hacemos chicos se lo va a comer fijaos que es eso del cielo parece un meteorito suena Chase cuidado cuidado con el meteorito fijaos va a hacer impacto ya se mueve todo este debe ser el meteorito que impactó en la tierra y destruyó a los dinosaurios es el que extinguió a los dinosaurios chicos que hacemos corred mira mira se van los dinos uff bien has visto mirad pobrecito Chase como estas Chase reacciona amigo Chase estas bien eh me ha hecho caca pobrecito eso ha sido del susto Chase no te preocupes que ha pasado chicos porque se mueve tanto todo es que ha caído un meteorito es que ha caído un meteorito Chase creemos que es con el que se extinguieron los dinosaurios pues tenemos que ir corriendo a la nave hay que salir de aquí como sea vamos corre a la nave a la máquina del tiempo corre mirad están huyendo todos los dinosaurios y es que ha caído el meteorito y todo es fuego llamas y destrucción nosotros tenemos que huir en la máquina del tiempo pero no se lo digáis a todos porque no cabemos mirad el charco de mocos se ha convertido en carbón fijaos como ha quedado la nave hay que arrancarla como sea hay que salir de aquí venga Zuma adelante Rocky todos hay que ayudar si porque tenemos fuerza hay que arrancarla como sea ánimo chicos está oscureciendo mucho cuidado que caen más trozos mirad el dino nos ayuda a bajar la nave pero tendrá tanta fuerza ¿creéis que podrá? pobrecito mirad mirad si lo está logrando cuidado Skype cuidado con la nave mirad mirad hola la ha bajado chicos gracias venga hay que intentar arrancarla adelante venga Zuma que tenemos poco tiempo cuidado venga Zuma que tú puedes si si hace ruido bien bien hay venga venga chicos arriba subid le han dado a Chase pobrecito yo le ayudaría a subir vamos todos arriba arriba chicos arriba vamos a cerrar la nave cuidado que siguen cayendo cruces de meteoritos cuidado cuidado trato de avancarlo Zuma ya estamos en casa ya estamos en casa que bien chicos hemos salvado a los dinos y hemos salvado a la patrulla no nos ha pasado nada ya estamos en casita pero oh oh que pasa Zuma pues que no hemos caído pero los hemos traído a casa y estos dinos se harán grandes que vamos a ver hola hola hoy 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 aquí va la pregunta ¿qué es lo que cae en la tierra? ¿un rayo? ¿un cometa? ¿o un meteorito? ¿podéis dejar la respuesta? las aventuras de Chia y el pollo loco pollo loco pollo loco ¿no? ¿no? ¿no?